Ya estamos con todos ustedes, aquí está Corazón, Corazón del Norte Para bailar, para gozar en esa bonita noche, así que... Y decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito de amores para vivir Ay, yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Su fuerza me sobrará para amarte Así mismo sobrará para olvidarte Siempre te creí, siempre es incibible Hasta yo llegué a creerlo, de una estúpida ignorante Que confiando mal en su amor Y te envíe mi corazón Pero no vio lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te vi Corazón del norte Corazón del norte Y decidí que voy a seguir mi vida sin ti Y decidí que no necesito tu amor para vivir Ay, yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Y así mismo sobrará para olvidarte Siempre te creí, siempre es incibible Hasta yo llegué a creerlo, de una estúpida ignorante Que confiando mal en su amor Y decidí mi corazón Pero no vio lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Tú vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te vi Pues decidí vivir sin ti Y ahora lloras Porque no encontrarás Otro amor Así como el que te vi Corazón del norte